¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Cultural Play. El día de hoy es Dilo Cantando. Vamos a tener dos rondas de parejas donde van a estar participando y se van a estar enfrentando a las palabras que nosotros les estemos diciendo, pues ellos van a tener que decir el fragmento de la canción, o en su defecto, cantar la parte de la canción, donde sale precisamente esa palabra. Al final tendremos una ronda de desempate. La primera persona, cuando se esté enfrentando a que toque este botón, va a ser la que tendrá la oportunidad de participar. ¡Comenzamos! Soy Ana Mendoza y estudio ingeniería artística. Y yo soy Edgar González y estudio odontología. Hola, mi nombre es Caciel Salas, estudio odontología y tengo 20 años. Hola, hola, yo soy Fran Rodríguez, soy abogado y tengo 24 años. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. El primero que le aplaste ganar, corazón. Sí, sí, sí. Corazón. Ay, corazón. Corazón. No, 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 no. A ver, ¿cuál era? La de que le has hecho a mi corazón. Azúcar. Eres azúcar amargo del lirio eterno. Amor. Amor de cuatro paredes. Tierra. Eres azúcar amargo del lirio eterno. Tierra. Cierra. Cielo. Cierra. Fíjale. Cielo azul, cielo mamá. Ellas me acuerdan. Cierra. Ay, 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 cánta. Cuidado de tus cielitos. ¿Tiene ese celito? No, era un celito. Cielo. Entonces, no sé. Ya me acordé de una. Ya no se vale, ok. La tercera es paloma. Ya agarraste por tu cuen... no, no, lo de la paloma. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? La siguiente es azul. Cielo azul. Llorar, llorar, llorar. Es que no me acuerdo como así. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién era? La siguiente es aplícatelo, por favor. Ay, aplícate ahora. Volver. Y volver, volver. No, no, pues ya te pusieron amastrada, no, gracias por venir. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Vamos a mi toque. La última es... La última es por tu divinidad, Ana. Yo pensé que era por tu divinidad. Querida. 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 A ver. No, no, no. Es que no me lo soy bien. Dime cuándo tú. Eterno. Eterno. A ver. La última. Ahora sí la última es... Mexicana. 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 A ver. Ya. ¿ państwo es mexicana.?! podemos hacer pero era por la dignidad. Adelante. Una mexicana que... Pero al sandía. Que ya. Cierto. Mexicano ser grito. Que lindo tener esas palabras. Fuente. Hay en la fuente. Me gustan mucho tu, tarde o temprano seré tu y el rey serás Rey Pero sigo siendo el rey Volver 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 A tus brazos otra vez Vean mis brazos A tus brazos No, ninguna Mochila 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 A ver, ¿cuál era tu canción? La de la mochila azul Ah, era mierda de droga La siguiente es Culpa Échame a mí la culpa de lo que pasé Gasolina Me gusta la gasolina Me gusta la gasolina Pero no es mexicana No es mexicana No es mexicana Es que dije, te vas a poner a terkear, pues no Niña Si quieres ahora porque no te marchas Es la niña amada mía Es la niña amada mía, pero no sé qué No te dice niña Dice niña amada mía Yo quiero volver Algo así No es mexicana Botella Pasaré la botella Quiero ver El nombre De ella Una mexicana que diga botella Especial ¿No se va de cartones? Ya me acabé dos cartones Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Según las estadísticas tan amplias que tenemos aquí En el Centro de Investigación de Cultural Play Aquí dice, todas las que tienen F Son de Frank Entonces, ustedes escúzguenlo El ganador es Frank Bueno, pues ya estamos con nuestro ganador El ganador de este programa Dilo Cantando de Cultural Play Muchas felicidades Un aplauso Porque aparte de tener una bonita voz La verdad es que se la rifo Y por eso el día de hoy Te vamos a premiar Con el gran trofeo mundial De haberte reconocido de Cultural Play Felicidades Te tenemos la caja sorpresa de Cultural Play Donde pues vas a tener unos premisitos Que ya más adelante estarás viendo Muchísimas felicidades Aplausos Bueno chavos, denle like a la página de Facebook Cultural Play Para que ustedes también puedan ganar Y si quieren participar pues manden su mensaje Habitaciones Afinadas Encontrar Habitaciones Encontrar Fonando Afinada Brusка sz